Ay que perritos tan educaditos, tan bonitos, ahí está la Tilly, ahí está la linda, oigan les voy a contar algo, a ver que opinan, fíjense que pues nos habla un suscriptor, nos escribe por Facebook y ya ven que les había comentado pues que necesitábamos vacaciones y que queríamos salir pero que estaba super caro todo y pues ni como hacerle o invertimos en el terreno o nos vamos de vacaciones o o sea pues no se puede hacer todo en esta vida verdad pues no conozco contamos con tanto recurso, ventili y se acuerdan que me escribió una señora que me dijo que nos invitaba a Cancún, ya hablé con ella, le dije que pues no eran las vacaciones que nosotros buscábamos, queríamos un lugar donde pudiéramos descansar, donde no tuviéramos que buscar que comer todos a tres veces al día o salir, o sea si te quedas en el centro de Cancún pues tienes que tomar un bus o algo para llegar a la playa pública o cosas así, luego en la playa pública pues ya no tienes donde quedarte, tendrías que llevar un paraguas o algo así para encontrar alguna una sombrita o cosas así y que pues que no era el tipo de vacaciones que nosotros queríamos, le agradeció bastante, ya comprendió y dijo que las puertas estaban abiertas para cuando quisiéramos ir a Cancún, muchas gracias, pero nos escribió otro suscriptor ahora, es una señora que vive en Washington sin nombrar, sin nombrar nombres, vamos a, valga la redundancia, la señora tiene un condominio en una playa que se llama Acumal, que está cerca de Playa del Carmen, cerca de Cancún, como a, unos 40 minutos de Cancún, de Cancún, Quintana Roo y me dijo que tenían un condominio, estaba en la orilla de la playa y que estaba a nuestra disposición, si queríamos que nos lo podían prestar, pues no sé, unos días en el año, verdad, y ya nos mandó unas fotos y pues está el departamento bien bonito y me dice que lo que, lo que sí es que no, no es un cinco estrellas, me dice, pero, o sea, nosotros no buscamos cinco estrellas, sino buscamos, pues nada más la comodidad, me dice, pero si hay personas que te hacen la limpieza de la habitación, hay un restaurante abajo del hotel, verdad, o sea, y la playa está ahí enfrente, vamos a decir que si aquí está el, no es el hotel, es un condominio, está el condominio aquí y la playa está ahí enfrente, luego, luego, entonces, está bien bonito, bien bonito y nos lo ofreció, nos lo ofreció, pues gratis, nos dijo que podíamos ir, ellos lo rentan por, por Airbnb y cosas así para, pues para cuando no lo usan, verdad, y le dije que, pues que pagábamos la cuota de mantenimiento o que, pues no sé, que nos dejara pagar algo, verdad, pues lógicamente a ellos también les cobran por mantener el edificio, entonces, ay, perdón, está pasando una camioneta ruidosa, entonces, pues, yo le dije a Analia, Analia dijo, oye, pues es una buena oportunidad, porque no gastaríamos casi nada, solamente en comida, pero también puedes, puedes cocinar, porque también hay, hay, hay cocina, aunque, digo, no es lo que andamos buscando, pero, pues, sí hay restaurante ahí cerquita, es un pueblo muy chiquito, cuando sales del condominio y hay tienditas y hay restaurantes y cosas así, pues, que es donde puedes comer económico, vamos a decir, verdad, y también puedes comprar mandado, pero, bueno, nos ofrecieron eso y, pues, yo creo que, ahora sí que la playa nos llama, le digo, Analia, sabes que la playa nos llama, ya, estas oportunidades, digo, no se pueden desperdiciar en la vida, ayer hablé con la señora y hablamos bastante, bastante, como una hora, hora y cuarto, hora y veinte minutos, y unas excelentes personas, la verdad que sí, y nos lo regalan, porque dicen que lo merecemos por todo el trabajo que hacemos con los animalitos, que ellos son amantes de los animales y que es un placer, este, invitarnos, de verdad, y no quieren que paguemos nada, amigos, bueno, nada más pagaríamos el vuelo de avión, pero si lo compramos con tiempo, el vuelo de avión sale barato, cuando lo compras de, vamos a decir, de hoy a quince días te sale carísimo, pero si lo compras con tres, cuatro meses de anticipación, pues los vuelos están bien baratos, entonces nada más tenemos que pagar el vuelo de avión y el hotel, bueno, no es un hotel, es un condominio, el departamento ya está, ya está pagado y ahí te hacen limpieza de la habitación.